Breves informativas en Radio República. Activistas del Frente han estado repartiendo copias del Boletín Nº 1 sobre el Paro Nacional en varias partes del país, así como fue el caso recientemente en Placetas y en Santa Clara. En todos los casos, la población de pie ha recibido las copias con mucha aceptación y una actitud favorable, según Jorge Luis García Pérez Antunes, Secretario General del Frente. Además de promover dicha campaña este día 24, los activistas del Frente de Resistencia realizarán debates y conversatorios. Cada día 24 del mes, numerosas actividades a favor de la libertad son reportadas en todo el país como parte del Día de la Resistencia. Yaimi Alfonso Miret, integrante del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, explicó a Radio República que con motivo de recién inicio del discurso escolar en Cuba, dicha organización repartió materiales de estudios para niños en el pueblo cautivo de Ramón López Peña en Pinal de Río. Los materiales distribuidos fueron lápices, mochilas, libretas y ropa. Alfonso Miret dijo que los menores de edad expresaron mucha alegría por dicha solidaridad, al igual que sus padres. Sin embargo, la activista de Derechos Humanos denunció que varios maestros le quitaron los lápices a los niños, diciéndoles que estos materiales fueron mandados, según ellos, por el imperialismo yanqui y contaminados por enfermedades como el dengue y el cólera. No obstante, a dichas declaraciones falsas, el MCJD afirma que su campaña para ayudar a los niños cubanos ha sido un éxito. Santa González Pedroso, integrante del Movimiento por los Derechos Civiles Rosa Parks, en la provincia de Ciego de Ávila, ha informado que más ciudadanos de pie se están sumando a las pilas de la posición interna. En un caso particular, la activista relata que el pasado 18 de octubre, la ciudadana Rosa Mesa Batista se sumó a una actividad pacífica del Movimiento Rosa Parks en Ciego de Ávila. Casos similares, cuando vecinos o ciudadanos de pie se suman a protestas o otras demostraciones públicas, se han estado reportando a través del país. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.